Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Paisanos Veracruzanos. Esta mañana de viernes 3 de febrero, cielo nublado, llovizna ligera, este día evento de norte, ya se alcanzaron rachas de 104.1 kilómetros por hora, jala. En la estación sur de Apiver, en la norte, se registró una racha de 101.9 kilómetros por hora. Comenzamos. En la zona conurbada Veracruz, Boca del Río amaneció con una temperatura de 18.2 grados Celsius, humedad de 80%, una temperatura máxima de 22 a 23 grados Celsius, será un día fresco, viento esta mañana de norte de 93 kilómetros por hora, después viento del norte con rachas de 95 a 110 kilómetros por hora en la costa centro y sur de la entidad, oleaje elevado de 2 a 4 metros. Después de las 3 de la tarde, disminuirá la intensidad del viento, pero lo más notable será en la noche. Mañana sábado, heladas severas en zonas de montaña. Fin de semana, con cielo despejado a medio nublado. Mañana lluvias en el sur, en zona montañosa, niebla, niebla y el domingo podría aumentar la temperatura. No, pues iba a seguir bien violento el norte. Así que, abusados. Aquí les dejo la información, les agradezco que me hayan acompañado hasta el final. Bye.